El ladrillero, él estaba yendo a cobrar de lo que le debían de ladrillo a Caraparí. Sí. Y en eso tuve el accidente. Así que yo terminé de cobrar todo lo que él estaba yendo a cobrar y con eso cubrí los gastos y ahora ya no tengo más de dónde sacar. ¿Cuántos chicos tienen usted? Seis. ¿Y usted está embarazada de cuántos meses? Sí, de siete meses. ¿Y nadie trabaja en la casa? No, nadie. Él era el único que trabajaba. ¿Y quiénes la están ayudando, señora? Bueno, ahora nadie. No tenemos ayuda de nadie, ningún sueldo, nada. ¿Cómo viven? ¿Cómo comen? Porque él es el único que trabajaba. Él hace ladrillos, hace carbón, vende. ¿Y usted está necesitando? ¿Y cuánto de dinero aproximadamente está necesitando? Y me dijeron que por ahora, por la operación que le estaban por hacer, era dos mil quinientos. Sí, dos mil quinientos. ¿Él estaba internado en el hospital de Tartagal? Sí, ahí estaba internado. ¿Y lo trasladaron? Ahora. ¿Y quién lo está viendo, su esposo, quién lo cuida? Y él está con un amigo que es de acá, de San Jaonda. Él se hizo cargo porque él me dijo que se iba a hacer cargo porque yo tengo a los chicos allá y iban a quedar solos. ¿Usted dónde vive? En Aguaray. ¿En qué lugar? En el cruce, barrio del cruce, sobre la ruta, no, no. Señora, ¿y qué le han dicho desde el hospital? ¿No le tramitan ellos la posibilidad de conseguirle los platinos, lo que necesita su esposo? El hombre que está con él dijo que iba a buscar en Nación Social allá en Orán para ver si le podían conseguir porque él no tiene documento y no tiene obra social, nada. ¿No tiene documento su esposo? No, no tiene. ¿Es indocumentado? Sí. Andrea, ¿y qué ha pasado? ¿Qué otra lesión tiene su esposo por el accidente? Y bueno, tiene la pierna, tres partes tiene quebrado, tiene dos costillas rotas también y tiene la vejiga que le reventó por el accidente que tuvo. ¿Se reventó la vejiga? Sí, ahora está con sonda, con suero. O sea, su esposo está con una problemática renal también. Sí. También, y no sé qué otro problema me dijeron que tiene los riñones también. Señora, y en este caso el funcionario Enrique Rojo ha hablado con usted, se ha acercado. ¿A ver en qué situación se encuentra? No, no se acercó en ningún momento. No sé, me dieron, allá en Aguaray me dieron un número de teléfono de él, lo intenté hablar pero no entra. Me dijeron que ese número no existe. Y no tengo, no tengo forma de comunicarme, nada con él. Me dijeron que vive en Salvador Maza pero fui a buscarlo y tampoco no está ahí. Me dijeron que vive viajando a Salta. ¿Usted ha hecho alguna denuncia que hay una lesión, una persona que está lesionada en accidente de tránsito, interviene el seguro? ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted, con la familia? No, no, nadie. Ninguna, ninguna persona. ¿Y en el momento en que ha sido el accidente, cuando lo trasladan a su esposo? Tampoco, a mí me han avisado recién el día lunes al mediodía. ¿El lunes al mediodía usted no sabía nada de su esposo? No, nada. ¿Y el sábado ese a qué hora fue el accidente? Aproximadamente a las nueve de la noche. ¿A usted le avisan cuando lo trasladaban a Orán? A Orán. ¿Y quién le avisó a usted? El mismo amigo de él. ¿Y ni la policía? No, ni la policía de Aguaray, nada, porque la policía de Aguaray, dime, él le ha dicho que la policía de Aguaray lo había asado a él. ¿Y usted ha hecho algún tipo de denuncia en Aguaray? Sí, quise hacer, pero no me quería tomar ninguna clase de declaración ni nada. ¿En dónde? En Aguaray. ¿En la comisaría? Sí. ¿Y por qué, señora? Y no sé, solamente me dijeron que hable con él para que llegue a un acuerdo, pero nunca lo... Un momentito, ¿quién le ha dicho a usted eso? ¿En la comisaría le han dicho que usted tenía que hablar con quién para llegar a un acuerdo? Con Enrique Rojo. ¿Y quién le ha facilitado? ¿Ellos le facilitaron el teléfono? Sí. Bueno, nosotros sabemos que esta situación está en manos del fiscal, del doctor Armando Cazón. Él ha tomado intervención, sabemos que nosotros que había pedido alguna, había solicitado algunas medidas que tome la policía, por ejemplo el tema de la alcoholemia y los peritajes que estaban esperando. Sabemos que Rojo no se ha presentado a declarar todavía, que se están esperando todos los peritajes que se le entreguen los informes. Pero acá también hay una situación que está diciendo la señora Andrea. Y ojalá que el fiscal esté escuchando esto, que tome intervención, porque acá están diciendo que desde la policía le han dicho que lleguen a un acuerdo. No es la actitud que tiene que tener la policía. No son mediadores los de la policía. Así que, señora Andrea, ¿y usted dónde ha erradicado denuncia por esta situación? En la, acá en la fiscalía. En la fiscalía. Sí. ¿Usted ha hablado con el doctor Cazón, con el fiscal? ¿Ha logrado hablar? No, no. Pero ha dejado la denuncia. Sí, dejé la denuncia, sí. Bueno, ahora acá hay otra situación. ¿Usted tiene documentos? Sí. ¿Sus hijos? Sí, todos. Bueno, entonces acá hay una persona también que es indocumentada. ¿El señor Flores es argentino, es de nacionalidad argentina? No, él es de Bolivia. Ah. Pero él hace mucho, ya hace más de 20 años que vive en Aguaraí. Bueno. Entonces usted está necesitando ayuda. Sí. ¿Usted se va a quedar acá, señora, en la puerta del canal? Sí. Bueno, muy bien.